Esto que usted está mirando aquí es un té de romero con anís de estrella Aquí hay más de 12 beneficios para la salud del cuerpo Así que no se pierda este video, vea lo completo Empezamos de inmediato ¿Sabe usted para qué sirven estas ramitas de romero? Si la respuesta es no, entonces acomódese para que vea este video Le tengo 12 beneficios para la salud de nuestro cuerpo Con un té o una infusión de romero con anís de estrella Sean todos bienvenidos a Disfunción Erectil Si usted no está suscrito en este canal, les invito a suscribirse y compartir este video La información empieza de inmediato Vamos a hablarle de las propiedades de romero El romero es una planta muy rica en principios altivos Posee numerosas propiedades medicinales Es antisépticos, antiespamódico, depurativo, calminativo, diurético y colagogo Esta es una planta medicinal que se ha venido desarrollando desde los años antiguos Vamos a decirle los 12 beneficios que usted puede beneficiarse de su salud También este video es uno de los seguidores míos, varios Yo grabo videos toda la semana Y ustedes me piden de que les gustaría que yo le hiciera un video Yo escojo el que más me han pedido Me pidieron mucho para alguna persona, para la memoria Este es un té que le vamos a hacer Que es dedicado especialmente pero tiene 12 beneficios Para la memoria es un excelente té Yo lo voy a preparar, tenemos todo listo Para no hacer videos largos Así que si usted sufre de la memoria Que usted guarda su cartera O cualquier objeto y después no se recuerda donde lo guardó Este té es excelente para ayudarle a recordar También si usted sufre del insomnio El insomnio es algo terrible cuando uno no puede dormir Es algo que no es bueno para nadie Así que si sufre de insomnio Vamos a preparar este té También le va a servir También si usted tiene caída del pelo Tiene cualquier dificultad del cabello No tiene volumen, no tiene brillo Este té le va a ayudar también Para mejorar la caída del pelo Ayuda también a relajar el cuerpo El cansancio y el estrés Cuando uno está cansado de trabajo Lo mejore cuando llegue a casa Prepare una taza de té Se la tome Yo le voy a indicar como hacerlo En el número 6 tenemos Para la prevención del cáncer Muchas personas lo usan también para el tratamiento Ya que posee propiedades antioxidantes En el número 7 tenemos Para aquellos si son fumadores Lo que sea para limpiar los pulmones Y para tratar el asma Es un té excelente para eso También para los dolores musculares Si usted trabaja construcción A veces no hay que trabaje nada Si no, por los años A veces le hacen doble los músculos a uno Es excelente La número 9 Para uñas frágiles Y quebradizas Si se le están quebrando las uñas Están en mal estado Utea, CTT Y verá que le va a ayudar También en la número 10 Para el mal aliento Que esos son a veces Problemas del estómago Eso es muy bueno Para tratar también El mal aliento Y para cualquier tipo de enfermedad En el estómago Le va a ayudar mucho En la número 11 tenemos También para el cuidado Del cutis Y de la piel Y la última E Para tratar los problemas digestivos Como la anterior Que vienen siendo también Tienen que ver con El mal aliento Y no en todos los casos Pero en algunos casos sí Así que vamos a preparar De inmediato Este CTT Como lo vamos a hacer Simplemente No se puede abusar No se lo estoy diciendo De chiste Ni nada de eso Una cucharada O 20 gramos Es lo que vamos a usar Que vienen siendo Como dos ramitas Pequeñas Le vamos a despegar Las hojas Y eso Eso es Para una infusión Esta infusión Ustedes la van a hacer Dos veces al día Por la mañana Y en la noche El anillo de estrella Vamos a usar Seis Estrellitas Como lo vamos a hacer El agua está hirviendo Yo voy a Vamos a poner El anillo de estrella Primero A hervir Por tres minutos Cuando vamos Cuando pasen Tres minutos Le vamos a tirar La cucharada De romero De la hojita De romero Y vamos a apagar Y la vamos a tapar Por 10 minutos Vamos a mostrarle Esto es Una cucharada Para que entendemos bien Dos ramitas Suficientes El tallo No lo vamos a usar La vamos a depender Del tallo Ya es Las seis estrellas De anillo Están En ebullición Están hirviendo Le vamos a dar Tres minutos A los tres minutos Le vamos a poner La cucharada De romero Porque romero Suelta su propiedad De fácilmente Simplemente Lo que vamos a hacer La introducimos Y la dejamos Diez minutos Tapada Cuando el anillo Hierva Los tres minutos Aquí ya se completó Los tres minutos Como ustedes pueden ver El anillo de estrella También es fuerte Es poderoso Ahora lo que vamos a hacer Vamos a introducir El romero Lo vamos a mover Para que Y simplemente Lo vamos a tapar Por diez minutos Colamos el té Y listo Ya aquí pasaron Los diez minutos Vamos a taparlo Todavía está calientito Lo vamos a colar Porque se debe tomar Así calientito Vamos a colarlo Simplemente Es bien limpio Y esto es El té De romero Con anís De estrella Como lo van a tomar Este té Lo van a tomar En la mañana Puede ser en la tarde Dos veces al día No más De dos veces Recuerden El romero No usan De romero También Para las mujeres Si están embarazadas O en latancia No lo usen Porque no es bueno Para los bebés Los bebés Son muy delicados Así que Espero que les haya gustado Este video No olviden Suscribirse al canal Y compartan Este video También Que el compartir Es bueno Que el señor Me lo bendiga Hoy, mañana Y siempre Nos vemos En un próximo video Yo grabo video Todos los días Adiós Adiós